Bueno, les voy a dejar a los alumnos del curso que recién comienzan una página con un simulador de cámara reflex donde van a poder encontrar la manera de practicar en casa sin tener que usar una cámara reflex ya que este simulador tiene las herramientas necesarias y te muestra de una manera genial cómo quedarían tus fotos si utilizamos las tres herramientas del triángulo de exposición para exponer correctamente. Este emulador se llama Cámara Sim. Cámara Sim es una página web, no es una aplicación, no es un programa, es una página donde podemos comprar este simulador o podemos usar la versión gratuita. La versión gratuita nos permite disparar una serie de fotos por día. Es muy sencilla, como verán, ahí vemos una situación, una niña con un molinete. Estos que se mueven con el viento, ella está en movimiento, se ve el pelo, cómo se mueve. Ahí podemos observar, ni bien abrimos el programa, tiene cierto encuadre, cierta profundidad de campo, podemos ver cómo está en foco la niña y el fondo desenfocado. Todo esto lo podemos regular. Vamos a ver cómo funciona. Podemos ver la distancia, la situación de luz, el día, por ejemplo, si es un día soleado, parcialmente soleado, parcialmente nublado. Y vemos cómo cada vez que elegimos esa situación de luz, lo podemos apreciar acá en la pantalla. Vamos a elegir un día soleado. También podemos elegir la distancia. Podemos alejarnos del sujeto, podemos acercarnos. Esto es la distancia, la distancia del fotógrafo al sujeto, en este caso la niña. Después podemos elegir también la distancia focal. Acá ya estamos trabajando con nuestro objetivo zoom, 18 milímetros, y podemos ir hasta los 55 milímetros. Esa es una selección de situación para la toma. Abajo de la foto podemos ver la información de la configuración de la cámara. El primer valor, que está expresado acá en números, el 100, habla de la velocidad de obturación. Luego, el 16, es el diafragma. En el medio podemos ver el fotómetro que está clavado al centro, eso quiere decir que está bien expuesta la imagen. Y a la derecha vemos el valor de ISO. Esta información la podemos cambiar abajo, aquí a la derecha. Tenemos también en los modos de disparo, el modo P, program, el modo AB, que es prioridad de diafragma o prioridad de apertura, el modo TB, que es prioridad de obturación, o el modo manual, que es donde vamos a poder regular nuestra exposición manualmente, que es la idea. Empecemos por el ISO. Podemos regular el ISO aumentándolo hasta 6.400 ISO. Y como mínimo 100 ISO. Como está en el modo program, como verán, puedo modificar el ISO y automáticamente se modifican los valores de diafragma y de velocidad de obturación. En el modo AB se me habilita el valor de diafragma, el número F, puedo modificarlo y fíjense como la velocidad de obturación se modifica automáticamente. Esta es la prioridad de apertura. Y el ISO también lo puedo regular manualmente. En el modo TB, el A, B y TB corresponde a Canon. En Nikon es S y A. En el modo TB es prioridad de velocidad de obturación, así que ahí vamos a regular la velocidad y se va a ajustar el diafragma automáticamente. Y luego, por último, el modo manual, que es donde voy a regular yo los dos valores de diafragma y velocidad. También el ISO. Así que, trabajamos con el ISO de 100 a 6.400, la apertura de diafragma de 2.8 hasta 22, y la velocidad de obturación desde 4000 hasta 1 segundo. La idea es configurar los parámetros de exposición y hacer un disparo. Por ejemplo, como hacemos ahora, donde dice Snap Photo, hacemos un disparo y obtenemos el resultado. Acá podemos ver que es una imagen que está sobreexpuesta, mucha luz y está movida, ¿sí? Porque tiene demasiado tiempo de exposición. Si nuestra imagen no es lo que queríamos obtener, volvemos y ahora empezamos a regular para obtener la imagen correcta. Fíjense en el fotómetro. Recuerden, si nosotros queremos guiarnos por el fotómetro, tenemos que dejar que esta barrita esté en el cero, en el centro. Acá en el fotómetro nos indica más 1 y más 2 valores de B, o menos 1 y menos 2 valores de B. De esta manera, si yo configuro la cámara manualmente, puedo guiarme, ahí pueden ver como el fotómetro empieza a moverse, trabajando con la sensibilidad, el diafragma y la velocidad, hasta que esté en el cero. Ahí aparentemente hay mucha luz, por eso puedo aumentar la velocidad hasta 4.000. Y cerrar el diafragma a 6.3 con un ISO 400. Como está en cero, mi exposición va a quedar correcta. Ahí puedo ver una exposición correcta, pero viendo cómo congela la velocidad, ya que está en 4 milésimas de segundo, pero el fondo desenfocado. Si yo quisiera que el fondo también salga nítido, tendría que jugar con mayor profundidad de campo. Para eso, voy a tener que cerrar el diafragma para aumentar la profundidad de campo. Al cerrar el diafragma, estoy dejando pasar menos luz, entonces voy a darle más tiempo de exposición para compensar. Una vez que logro que el fotómetro esté en cero, disparo la foto. Ahí puedo ver, a diferencia del anterior, cómo se ve el fondo más nítido. Puedo lograr cerrar el diafragma al máximo, aumentar el ISO esta vez, para intentar que el fotómetro quede en cero. Como me paso, voy a bajar un poquito la velocidad. Ahí lo tengo en cero, que es al medio. Y vuelvo a disparar. Ahí puedo ver la nitidez del fondo. Pero también puedo observar un poquito aquí en las sombras, el ruido por tener el ISO tan alto. Así que bueno, de esta manera funciona este emulador para poder practicar las tomas con distintos días, cómo se comporta la velocidad de obturación, cómo se comporta el diafragma y el ISO, con diferentes situaciones de luz, con distintas distancias focales y con distintas distancias al objeto. Así que bueno, espero que les sirva. Cualquier duda ya saben, en las distintas redes sociales pueden consultar y nos vemos la próxima.